La Policía Nacional recuperó un auto reportado como robado, además fue capturado un hombre con un kilo de sustancia sujeta a fiscalización. Le contamos. A pesar de que la delincuencia sigue haciendo de las suyas, esta vez la breve acción de la Policía Nacional permitió recuperar un vehículo que fue sustraído la madrugada del pasado miércoles 16 del frente de la casa del propietario. Inmediatamente con la información que se obtuvo de los ciudadanos pudimos recuperar el carro. Afortunadamente por la acción de la Policía Nacional me dieron recuperando mi vehículo después de unas siete horas. Ya mi vehículo ya está salvo, ya lo encontramos gracias a la Policía Nacional. A decir del dueño del vehículo, cuando se dieron cuenta que el auto no estaba, denunciaron el hecho al ECU 911, quienes les remitieron a fiscalía y pusieron la denuncia. Entonces enseguida nosotros pusimos parte a lo que es la Policía Nacional y también al 911. Por otra parte, la unidad de vigilancia Calderón capturó a un hombre que portaba un kilo de una sustancia sujeta a fiscalización. Que había la presencia policial, cuando se estaban acercando intentó fugar, corrió y le usó un paquete en un terreno baldío. Carlos Dávila, comandante de la UPC, menciona que con esta captura se saca más de mil dosis del mercado. De lo que tenemos la información, de lo que se está trabajando, ellos se encargan de comprar un kilo o dos kilos de marihuana cripti. Inmediatamente hacen las dosis para empezar a proveer en los sectores donde residan o están siendo capturados. El sujeto detenido fue trasladado hasta la fiscalía y puesto a órdenes de las autoridades competentes, informó Patricia Aldaz.